Estamos reunidos en esta Comisión Informativa de Familias, Niñez y Juventudes para abordar con distintos expositores y oradores los efectos de la pandemia en la niñez, en los niños, niñas y adolescentes, y elaborar o pensar juntos, además de los efectos que han tenido sobre los niños, los protocolos y las estrategias que debemos tener pospandemia. Claro que hay una afectación enorme a lo emocional, a lo cognitivo, al normal desarrollo de la vida en las escuelas. La escuela es de cuerpo presente, caminando por los pasillos. Yo soy docente y no saben lo que extraño caminar por los pasillos. Yo creo que los pibes necesitan mucho desencuadre y necesitan también mucho desencuadre en casa. Me parece que más que los papás hagan de maestros suplentes, necesitan mucho más esta idea de hay una hora en la que nos levantamos, nos sacamos el pijama, nos ordenamos. Me parece que ese orden ayuda mucho y permite ordenar.